jorge al aire el duro duro el fuente de suerte el que se acostó con tu tía que y ronco negros o party me tienes guayno padrino 43 guayno padrino 43 pero ante todo no se olviden suscribirse al canal tenemos el 80% de ustedes que no está suscrito al canal necesitamos que ustedes nos ayuden estamos tratando de llegar a 50.000 esa es la meta ayúdenos que yo creo que con ustedes antes del verano estamos ahí antes de todo parte me da de par de la gente que se ha metido a la comunidad de whatsapp en la descripción te puede meter abajo no me sé todo el nombre de todo el mundo todo el mundo tiene nombre con su nombre en el whatsapp exacto aaron sánchez 245 que está allá a dar reyes alejandra que yo alex amado se antonio arelis alex moa y vamos a eso la alex moa son todos los tigres que tienen a esos son ellos los charados nada más salieron esos charados en este vídeo no va a salir más vídeos los charados lo vamos a hacer en los slides cuando vayamos en en youtube light está no va a decir están en vivo vayan para allá y ahí pueden tener en los comentarios ahí le vamos a dar los charados lo que están en la comunidad y también vamos a enseñar de los vídeos que vamos a hacer o sea vamos a hacer nuestro screen dale mira vamos a hacer esta reacción esta reacción de tradición vamos a enseñar cinco reacciones que vamos a hacer ese día y vamos a estar echando con ustedes por una hora completa ya lo sabe vamos a esto creación suscríbete suscríbete guayno patrino 43 yo creo que está a tono vídeo ya estamos aquí y cuando envíen los vídeos bien vídeos musicales no portadas o lyric videos que hagan una algo bacano para que uno se entretenga exacto bien ahora y él tú sabes uno de los errores que yo hice en mi vida para de tocar la guitarra hasta el día de hoy por eso por ese hecho que te hiciste yo te voy a decir para el resto de tu vida en guitarra eres un mamá huevo y yo estaba supuesto que tocando la guitarra yo yo creo que puede haber yo llegado algo algo yo voy a tener que sea un corito aunque sea el tigre que cuando prenden el fuego y le toca aunque sea ese tigre yo voy a decir que sea el tigre que te carga la boleta que te carga la guitarra beso yo pero la decisión de la vida habíamos tenido tres guitarras por si alguien te pasa yo puedo dar un guitarras pero nada la vida es así así es la vida esto no era lo que esperaba no bro that's a sony hard it's a sony pretty hard a gustano amad y que te querés no se me trabe beber ese día digo que no quieres que yo ya me empecé yendo con agua loca cuando no hay dinero con agua de la llave y sin su cosa ve culero quiere tomar whisky pues disparación hoy porque en la mazona si uno no me en una niña que el huele a la mexicana tequila derecho para empadarme toda la semana bobo eso es para estar borracho de pi a pi por ahí a por ahí a por ahí en unos julio está aquí en el piso está aquí en el piso ok ahorita le damos no creas que estoy bailando no me pare pa mía exacto ese tambaleo que estoy dando eso es flow mío eso es flow mío wey 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 primero es que el cuerpo no lo puedo parar bien entonces tengo que ir tú me entiendes exacto llevando vueltas llevando gente para comer con ya eso yo no quería saludos al coreógrafo señor te dejaste fría no lo maldigo porque amanezco de cedo no puedo evitar los tres botellando pedo poder caer al piso la birria no se derramó por vaino me dejó la vieja y se llevó a la cama hace amanece aquí veinticuatro horas catarro y malandrín tomando no se nos oscureció y otra vez más amaneciendo el piso no pido permiso borracho jodos locos yo ni bienerizo ando prendiendo los cigarros al revés aferrado le pongo ey tú tienes que tener un humo bacano 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 vete a prender el cigarro al revés manito acuétate padrino 43 vete a contar vete a contar vete a dormir vete a contar que tú estás prendiendo el tabaco vete a contar bro manito la calle no está saludable por ti y esa de todo lo que dijo lo único que yo no sabía abrirla es con él con el encendedor que no con el encendedor yo no sabría con los dientes la abrí dos veces los dientes tan caro vamos a dejar los dientes con la cuchara y el cuchillo eso es normal con con la vaina nunca podí siempre siempre como que cracks hay destapador de botellas en este mundo también hay destapador en esta zona de cárcel la cantina estoy en el barón para pistear en cualquier calle con el recalmón y apunto quedo loco hablo mucho y digo poco si me entiende me conoce y si no me echele cojón cuando se nos oscureció y otra vez nos amaneció creo que eso es todo creo que eso es todo guayno padrino 43 el que prende el cigarro al revés